Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6177 Cafeterito Día para este miércoles primero de diciembre. Supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. No, raspa y gana premios al instante. Atentos, ganadores, su número es 0865, verifiquemos, 0865. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Santuario Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.